Hace tiempo que no hacemos el amor Siempre buscas un pretexto y después pides perdón No me vengas con mentiras por favor Que yo sé que hay alguien más que te atiende si no es todo Vete mucho a la vecina, le callas muy bien Tal vez porque no sabía que su marido el chofer Atravesaba la ciudad Llevándote a Palenque, metiéndote velocidad Vete mucho a la avenida donde te sentabas A esperar aquel camión que te recogía en Pino Suárez Por colinas de Santo Tomás Que dejaba bien puntual Seis para las nueve Ya sin ganas de cenar No me vengas de rodillas a llorar Si te gusta la verdura, pura te la encontrarás Te la amé cuando te hable, por favor Que ya no quiero decirte que eres pu... Que eres pura ilusión Vete mucho a la vecina, le callas muy bien Tal vez porque no sabía Que su marido el chofer Atravesaba la ciudad Llevándote a Palenque, metiéndote velocidad Vete mucho a la avenida donde te sentabas A esperar aquel camión que te recogía en Pino Suárez Por colinas de Santo Tomás Por colinas de Santo Tomás Te dejaba bien puntual Seis para las nueve Ya sin ganas de cenar Ya sin ganas Ya sin ganas de cenar ¡Gracias! Gracias por ver el video.